En uso de la palabra, el diputado por la provincia de La Pampa, Martín Maquilleira. Muchas gracias, Presidente. Hoy nos toca debatir un nuevo régimen de biocombustibles. Y no hay duda que estamos atravesando una crisis climática. Ya nadie puede poner eso en debate. Que cada vez generamos más gases de efecto invernadero y que nuestro planeta se sigue calentando. Y es por eso que debemos cambiar la forma en que producimos, cambiar la forma en que generamos la energía y cambiar también nuestro modo de vida. Porque la tierra, tal como la conocemos, puede no ser habitable en los próximos años. Ya no es un problema de nuestros hijos o nuestros nietos. Ya es un problema que estamos viviendo. Por eso vemos que los glaciares se derriten. Vemos que las inundaciones y las sequías en nuestra provincia, en La Pampa, son cada vez más recurrentes. Vemos cómo el nivel del mar sigue aumentando. Y sin embargo hoy no parece que le estemos dedicando atención a estas situaciones, sino que estamos votando una ley que se pretende como una ley ecológica, pero que va a aumentar las emisiones de gases de efecto invernadero. Los distintos países del mundo están trabajando y se están poniendo de acuerdo para disminuir esas emisiones. El propio presidente Fernández ratificó estos acuerdos. Pero la verdad, hoy el quinerismo nos propone una ley pro petróleo y que no va a bajar las emisiones. El biocombustible ha mostrado un impacto muy positivo, ya que genera 70% menos de emisiones que los combustibles fósiles. Obviamente no es 100% neutral, pero en toda esta implementación de la ley ha dejado de emitir 49 millones de toneladas de dióxido de carbono. Incluso nuestra legislación habla del principio de progresividad, que comprende tanto la gradualidad como la no regresión en cuestiones ambientales. Esto significa que el Estado no puede disminuir los esfuerzos en protección ambiental. Ahora, hoy lo que se está proponiendo es bajar el corte de biocombustible del 10 y el 12%, por ejemplo, en el biodiesel disminuyéndolo a un 5% o incluso a un 3%, que es prácticamente eliminarlo. Entonces esta ley rompe el principio de progresividad que está establecido en el artículo 41 de nuestra Constitución y nuestras leyes ambientales. Por eso, más que una ley de promoción del biocombustible, es una ley para erradicarlo, Presidente. Le quiero hablar también de cómo impacta esta nueva ley en La Pampa. Cuando se creó la antigua ley de biocombustibles, se buscó fomentar el federalismo, lograr instalar industrias de valor agregado en nuestras provincias. En La Pampa se han instalado dos fábricas de biocombustible, una en Catriló y otra en mi ciudad, General Pico. Estas plantas generan a través de la soja el biodiesel, y que es el reemplazo en este caso en el 10% del litro del diésel que uno cuando carga en la estación de servicios le pone. Ahora, con esta nueva ley que quieren bajar al 5% esa producción y teniendo en cuenta que en estas plantas hay más de 200 pampeanos de forma directa o indirecta trabajando, porque no son sólo los que trabajan en la planta, sino también los talleres, los servicios, los transportistas. La verdad, una industria que ha generado mucho trabajo en mi provincia, pero esta baja del 10 al 5% en el corte, o incluso al 3, la verdad que va a mermar la capacidad productiva de la provincia y del trabajo de los pampeanos. No van a poder atrabajar las plantas de Catriló y de General Pico con el 50% de corte, y va a haber afectado no sólo su funcionamiento, sino el trabajo de tantos pampeanos que dependen de eso. Entonces, no es sólo un retroceso ambiental lo que hoy nos plantea el kirchnerismo, sino que además peligran las pymes de todo el país, pero sobre todo las de mi provincia, y los cientos de piquenses y los cientos de pampeanos de Catriló que hoy trabajan en esas plantas. Entonces, Presidente, ¿qué le van a decir a los cientos de pampeanos que dependen de esa producción? ¿Qué le van a decir a los industriales pampeanos que querían seguir apostando por esta tecnología? ¿Qué le van a decir a los jóvenes ambientalistas que creen en este tipo de cambios para poder mejorar nuestra política ambiental? Que hoy ni siquiera los dejaron venir. ¿Cuántas ONG vinieron cuando tratamos la ley de educación ambiental? Hoy cerraron las cortinas porque evidentemente les da vergüenza la ley que quieren votar hoy acá. Es por eso, Presidente, que como pampeano no puedo votar esta ley, porque afecta directamente los intereses de mi provincia. Y le pido que se vote los proyectos que hemos presentado para poder prorrogar y mejorar la ley de biocombustible. Nuestra agenda ambiental, Presidente, en el Congreso debe mantener la premisa de eliminar las emisiones de gases de efecto invernadero, no aumentarlas como lo plantea esta ley. Ya voy cerrando, Presidente, pero desde Juntos por el Cambio hemos impulsado e implementado, cuando fuimos gestión, proyectos de ley y leyes como la de energía distribuida, el fomento de los parques eólicos, como el que hay en mi provincia, o los solares, la ley que impulsa la educación ambiental, o la ley Yolanda. Y queremos seguir trabajando en esta línea. Sobre todo poder impulsar una reglamentación y una nueva ley de hidrógeno verde, poder eliminar los basurales a cielo abierto, y poder fomentar la industria de los vehículos eléctricos. Pero nos preguntamos si esta retricencia a seguir fomentando los biocombustibles, es producto de la impericia de la política ambiental quinerista, o es simplemente un acuerdo con el lobby petrolero. Presidente, nuestro planeta no puede esperar más. Los pampeanos necesitan que esta ley salga con una prórroga, no como hoy se plantea acá. La crisis climática es urgente. Si no actuamos ahora, no habrá presente ni futuro viable. Muchas gracias, Presidente. Muchas gracias, Diputado Martín Maquieira.